¿Vos te acordás de una casona a la que se llamó el año pasado? Me acuerdo de la Mansión Covid, un nombre así tenía. Porque hacían fiestas todo, un lugar muy bacán, una casona importante, cara. No sé si supongo que cobraban entradas caras. Se les llamaba la Mansión Covid en su momento. Era un escándalo con los vecinos porque en el medio del tema Covid había fiesta y además había ruido y escándalo. Bueno, ¿podés creer que ahí adentro hoy... Problema de drogas adentro. ¿Podés creer que ahí adentro encontraron a un mono? ¿Tenían cautivo a un mono viviendo adentro de un placar? Ceci Insigna está en el lugar. Hola Ceci. ¿Cómo estás Fede? Una locura, ¿no? Parece todo lo que contamos. Primero desde el informe de nuestro compañero Martín Ciccioli allá por el mes de abril de este año cuando estaba todo prohibido y en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad de Buenos Aires. Con muchísima custodia porque al lado hay una dependencia de una embajada de los Estados Árabes. Así que imaginate si no había custodia en esa cuadra, se hacían fiestas. Los vecinos creyeron que cuando llegaba la tele, llegaba la policía, todo se terminaba. Bueno, pues no, muy equivocados. Las fiestas no solo siguieron, sino que se incrementaron cuando se levantaron las reflexiones, no solamente a los fines de semana, sino también a los días de semana. Este sábado, 4 de diciembre, los vecinos volvieron a hacer una denuncia. Llega la policía por ruidos molestos, dejan un patrullero de consigna, se dan cuenta que había una fiesta donde se estaban cobrando entradas y que era una fiesta ilegal porque, por supuesto, que esa casona no estaba habilitada para hacer eventos sociales y consiguen una nueva orden de allanamiento. Ya madrugada del domingo entran en la casa y se encuentran con mil cuestiones que estaban sumamente ilegales. Por ejemplo, envoltorios de droga, cocaína, ketamina. Y lo peor es que en uno de los cuartos de la planta superior, encerrado en un ropero, sin aire, sin luz, sin agua, encuentran a un mono carayá. Es un mono que, por supuesto, que tiene que estar en su hábitat natural, no encerrado en un ropero, y que estaba en no malas condiciones, pésimas condiciones. ¿Pero por qué lo tenían de mascotas ese? ¿O era un entretenimiento para los transfugas que iban ahí? ¿Por qué había un mono? Entiendo que era un entretenimiento para quienes estaban en ese tipo de lugares, en esas fiestas, Fede, porque la realidad es que al mono le faltan los dientes, gran parte de su dentición está faltando, se los arrancaron. Tiene una atrofia, ¿no? Fíjate, te lo estamos mostrando ahora, que si tiene una atrofia muscular, no puede caminar. Fíjate que está tiradito, no puede saltar. Pobre sí. Una maldad. Exactamente. Eso no solamente es por falta de alimentos, sino porque el mono ese está... En un lugar inadecuado. No, no, evidentemente le sacaron los dientes. Pero aparte, fíjate cómo está. Ese animal está así después de mucho tiempo de maltrato y agresión. Porque si está en un lugar inadecuado donde no se puede mover, se atrofia. Supongo que si estaba dentro de un ropero, imagínate. Si no está en un lugar donde pueda... Sí, tal cual. Y está muy asustado. Fíjate que ahora está, con quien lo está cuidando, de la ONG Pájaros Caídos, le pusieron especialmente este piso de goma donde está ahora, porque si no en la tierra se arrastra y se puede lastimar, pero no se puede ni mover. Y tiembla todo el tiempo. ¿Tiene recuperación? ¿Tendrá recuperación, Ceci? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, le vamos a preguntar a Clara, que está con él, que es la que sabe. Lo vamos a dejar tranquilo también, porque por ahí se pone nerviosa, por las voces y la presencia nuestra. ¿Tiene recuperación? Mirá, recién acabamos de recibir la triste noticia de que está discapacitado. Nosotros lo que queríamos era trasladarlo a un refugio de misiones, o sea, hacerle la preparación para derivarlo a misiones, y nos acaban de dar esa triste noticia. Sería su hábitat natural, ¿no? Porque este tipo de monos, el carayá es la especie. Este es un macho, no tiene dientes, o sea, se arrastra, pero nos acaban de dar la noticia de que quedó discapacitado. ¿Cuál es la discapacidad? No puede caminar. Sí, una cuestión ósea crónica, de generamiento, seguramente. Es como haber tenido un hijo y no haberle dado la comida indicada para que crezca sano y salvo. Sí, sí. Pasó lo mismo con este monito. Le podés preguntar a la señora, este tipo de mono creo que es el mono aullador, ¿de dónde debería vivir ese mono? ¿Es de la selva? ¿De dónde? ¿Qué características tiene? Para ver si podemos dejar en evidencia un mono que vivía dentro de un placar en una mansión de ricos que hacían fiestas, ¿dónde debería haber estado ese mono? ¿A qué hábitat corresponde? Le preguntamos, ¿cuál es su hábitat natural? Me decía recién Fede, es un mono de los que llaman monos aulladores. Exactamente, es un mono de la selva, digamos de todo lo que es el norte, por eso queríamos llevarlo a Misiones, que ahí es un refugio dentro de la selva con otros monos de esta especie. Y el primer delito que hicieron es sacarlo de su hábitat, traficarlo, traerlo a capital y venderlo. O sea, es aberrante lo que hicieron con este mono. Es aberrante. ¿Y ustedes en estas condiciones creen que es imposible que se ha trasladado su hábitat natural y o para que sobreviva? Nosotros tenemos un principio, y por eso nació Pájaros Caídos, que es el no, no, no lo tenemos en cuenta. O sea, vamos a trabajar a lo que sea para poder, primero, constituirlo en que se mejore físicamente, conductualmente, porque tiene mucho miedo, como decía Silke, y después sí, ver la posibilidad de que se traslade. Por ahora, el veterinario me dijo que no lo tengamos en cuenta, pero vamos a desafiar ese pronóstico. Bien, ese no, para tratar de cambiarlo en un sí. ¿Y qué tiene que pasar para que eso suceda? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? ¿Qué comida le tienen que empezar a dar? ¿Cómo son los cuidados de ahora en más que tienen que recibir? Primero vamos a hablar con el fiscal, que tiene la causa, que es la ufema, y vamos a plantearle toda esta serie de situaciones. De no trasladarlo a ningún lugar amplio, sino pormenorizado, una dieta acorde, reconstituirlo emocionalmente, como los seres humanos. Me siempre temblaba cuando yo hablaba, por eso dije, yo no quería entrar, y me tiene más miedo él a mí que lo que yo le pueda tener a él. Es como una situación muy triste de ver. Este tipo de notas sirven un montón para que la gente tome conciencia que los animales no son cosas, son seres sintientes y están relacionados íntegramente con los seres humanos. No somos seres humanos y ellos. Somos todo lo mismo. De hecho, el maltrato animal es el primer indicador del maltrato a un ser humano. O sea, si hay una familia que le pega al perro, ojo, porque hay alguien en la familia que está siendo maltratada. Lo mismo con este tema. O sea, hay que ver cómo lo reconstituimos son monos en confianza. ¿Puede volver a la naturaleza un mono así? Puedo tener confianza después de que lo sacaron de su familia. Son monos gregarios, viven en comunidades, necesitan de ellos, de otros más monos. Entonces, fueron sacados de su hábitat, de su familia, de su territorio, y fueron traficados. Yo siempre pienso... Encerrado, encerrado, en un placar, ¿cómo lo encontraron? Desde ayer que me estoy repitiendo una imagen que es esclavitud. Esto es una esclavitud. Entonces, visibilizar es, bueno, que la gente denuncie más, que no compre, que no compre. Porque si hay un tipo que vende, hay un tipo que compra. Para tenerlo en una fiesta, vaya a saber qué hacían con el mono y por qué no... Le faltan dientes, ¿no, también? Le faltan dientes. O sea, es un estado calamitoso. Eso puede ser. Es la imagen del maltrato mismo. Gracias, Clara. Muchas gracias. Gracias y gracias por todo lo que hacen en la Fundación. Y yo sumo fe de Silvia que, por supuesto, que hay dos detenidos con varias imputaciones. El tema de los ruidos molestos, que es una contravención en realidad. El tema de los estupefacientes, fiestas clandestinas que hicieron a lo largo de toda la pandemia y maltrato animal. Pero puntualmente, de maltrato animal empezar a hacer un llamado de atención a nuestros legisladores, a nuestros diputados, a nuestros senadores. Hoy la ley de maltrato animal prevé penas de entre 15 días y dos años que en general son escarcelables porque menos de tres años de prisión casi siempre son escarcelables. Con lo cual, tendremos que empezar a repensar un poco más cuando vemos todo este tipo de situaciones si ya la ley no quedó en desuso y habría que reformularla. Sí, de todo lo que nombraste es la menor penalidad, seguramente, la que pueden recibir por el maltrato animal. Ojalá se corrija y que se recupere lo más posible esta criatura. Gracias, Ceci.